Oh, que guay, vas a morir en la primera Mira como me ve el loco volando Pero si te van a matar a ti primero Pero no chavales No Hay un negro ahí en la puerta, lo mato Un qué Un qué Un negro, lo mato Obvio La cámara Yo voy a pistola, eh La cámara mía Pégale más tiros, venga, si queréis Espera, eh Verde pa' mi Tú al de rojo O sea, el de verde Sí, claro, tú al de rojo, máquina El de rojo, vale, vale Una, dos, tres Me hace tiempo hacerse una paja, lo que no es pa' morir, eh soft Que paja porfavo Qué paja porfavo Es que puede tardar tres años en schaffen Espera, yo sí por eso, lo he matado directo Pref囉 ¿Dónde se escoge esos paja.? Esa sale, va a salir en sitio y tiene que ir buscando los sitios que hay uno, eh Ya, mi cara es finito, mi cara es finito. Oye, no lo veo, tío. Está detrás de la gaceta. Entra adentro. Está detrás, no está adentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú, 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 tú piensa, tío. Patrullando adentro, ¿no? Este, este me... Este me... Y si me tiro por aquí me suicido, ¿o qué? A ver, podemos entrar por abajo, ¿eh? Por el agua. No. ¿Podemos entrar por el agua? ¿Queréis entrar por el agua? ¿Podemos entrar por el agua? Pero yo... Uy, 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 uy. Yo he visto ya la roca, digo... ¿Qué pasa? Typical barcón in file in the moment in the youtuber. A ver. El típico barcón in que te parte la pierna. Y sale en tendencia. Estoy grabando todo, ¿eh? La partida. Yo he bajado normal, ¿eh? Yo he bajado por la tienda. ¿Y qué quiere? Para ir soltarnos. Ellos no saben nuestro lado oculto de... No saben nuestro lado oculto de borcón imperfeccional. Que va, que va. No, tarde. Donde no se puede, saltamos nosotros. Y contra más harto, mejor. Venga, líder, corta las rejas, que si no me ahogo. Máquina. Tú verás. ¿Cómo las corto? Ah, abocado. Me ahogo, ¿eh? Ah, aquí parte con el reciclador. Ahora, ¿no? Ahora sí me lo dice. Cuando me vi que así me muero. Es deshidratado del agua. Estoy cortando las rejas sin reciclador. A pulmón. Limpio. Y hay un cadáver aquí, loco, mira. Hay un cadáver en el maletero. ¿Qué maletero? Aquí, loco, en el coche este deshidratado. ¿Vira? ¿Vira el cadáver, loco? Es el pollo cuando lo cogieron, intentando robarle. Mira, mira, va a pecho, va a pecho. Tú no eres máquina, ¿eh? Tú no eres máquina. Yo no tengo reciclador. Yo loco, yo ya no puedo más, ¿eh? Pues sube por arriba. A la flecha izquierda te lo pone. A la flecha izquierda te lo pone el reciclizador. Ah, es que me lo ha dicho tarde, ¿eh? Nada, a mí me lo ha dicho cuando me está abogando ya. Hay 20 recicladores, ¿eh? Venga, polle, más rápido, tío. Dale pastilla. En el colegio pintaba más rápido, seguro. Dale, dale y... Y ahora cuando te quites se muere ahí, asfixiado. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Me estoy muriendo, pues dale la flecha. Me cago en la puta, no puedo entrar, tío. Más abajo, ¿no? Ahora, coño. A la flecha izquierda, flecha izquierda, flecha izquierda, flecha izquierda. No hace caso, ¿eh, guillo? No hace caso, tío. ¡Flecha izquierda, flecha izquierda, flecha izquierda, flecha izquierda! Mira, este es siempre igual primero. Este es que no es el primero en robar. Este es siempre igual en todos lados primero. Y después te lo cargas. ¿Cuánto robas dinero, niño? Mira, por una puerta salimos. ¡Qué bonita la puerta! ¡Muado, muero, muero! ¡Tú, seccionario, eres el mismo lado! ¡Muero! ¡Muero, muero! ¡Muero! Tío. Pero por qué te vas para allá a tomar por culo si estamos aquí ¿Dónde es? Ya estamos en la oficina Y yo estoy abajo ¿Estás hackeando? ¿Por qué me habéis dejado tirado? Tirao la boca, bro Hijos de puta Me matan, eh Es que es normal Joder ¿Cómo vamos para allá? No, no, no Es que me han pillado hackeando Me han venido dos hackeando Dos hijos de puta, cabrones, maricones de cerdo ¿Te lo hacemos? No, no, lo he matado Soy King Kong Vente para aquí, Madalfaka, de la puta Es que tío, ¿por qué no hackeáis? Aprende a hackear, tío, que falle grande ya A ver, lo intento Espérate que me pongo munición, blindaje y polla En vinagre No, no lo hagas mejor Me cazo No, no los yurtimed De los timed Ah, pues no, no Se quedó sin munición. Ya, estoy subiendo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Uy, me las apaño solo, loco. Sin máquina. Venga, maricampolle, salte y anda. Dale, verga. Vaya equipo, vaya equipo que contrato, colega. Vaya equipo que contrato. Dos notas para hackear una puta huella. Venga, abre la cajita, cojones. A ti le metí, le metí apuñetazo, tío. Apuñetazo, abre la apuñetazo. ¿No tú estás apetado? ¿Estás apetado? Venga, decime. 78, 79, 15. 78, 79, 15. Por otra, vamos a darle para atrás. Tres escopetados para matarlo. 78. 79, 15. Vale. 79. 19, listo. Vale. Eh, coger dinero ese, yo cubro. Tengo 70 balas de escopeta. Tome dices. 1, 2, 3. Tome dices. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A por la bacha Mira que bien entró, ¿qué rollo? Aquí no puedo comprar... No, aquí no puedo comprar munición ¿Tampoco? No se compra Ah bueno, un vacabicho que no tenía antes A por la bacha A por la bacha Ahí, ahí, para tirarla a un pugone ¡Puta puerta! Venga, a ponerse la metralla ya es fuego No me lo he creído ¡Pero que no te ha pasado! ¡Pero que no te ha pasado! ¡Buah! Como siempre ¡Qué vaso, tío! Encuentra una ramita y dice Es que voy a pasar por encima Y te vas con ella... Yo conduzco, no te montes con él Yo conduzco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mallipeta ahí! Sí, ya está, ¿cómo que coño está levantado? ¡Terminadito! Y conmigo... ¡Tú no! Meterse blindas y todo y vida ya, eh Bien. Así te voy a poner a escalar ahora el coche, me faltaba. Qué gracioso, no? No me sale el muñeco ahora. Es que en la metrallera esta tiene un puto ángulo de mierda. No es pa'lante nada más, me dispara pa'lante. Joder, tí. Qué puta mierda. Con la pistola. He visto salir volando al compa, pa' arriba. Ah, porque está bajado. Tú te bajas pa' que te caigas, eh. A lo que yo me he jugado a fuego, eh. Porque te caiga y muere, eh. ¿Qué no? No serás la primera vez. Tú sabes por qué te has matado. Porque cuando te tienes que montar la llanta de agua, tienes que ponerte aperitivo. Abrirme un aperitivo, pero como no tiene, entonces te lo vas poniendo a tope. Le da al herredo y te lo vas poniendo. Todo el rato. Tres. ¿Tres? ¿Veces? Te has matado antes. Te has matado en el primero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedo pasarlo, eh. Ya. Bello, es igual. No, no. Tres. 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 Ganas dinero 5 millones Amazing Me va a explotar la play Está mucha gente Sin papeles Oye, no puedo pasar esto Que lo vea, que son muy guapos Que bonito, de nudo Y pelota Venga, venga Menos mal que le dan plata, menos mal Menos mal que le dan plata Porque no había otro, que si no se lo dan 2 millones 312 mil No reinicia rápidamente Claro que no, hemos reiniciado como 15 veces Porque uno no ya ni ha puesto la mascarilla Porque tenía 5 años A ver, a ver si me has pillado Porque me ha montado un putero Que flipa Me ha montado un putero La voy a poner por donde te dije, eh Más canta imposible ¿Cómo, cómo? Que la voy a poner donde te dije Allá, está flama, eh Está flama, eh ¿Qué tal? Y aquí se lo dan? Ya, la voy a poner donde te dije sigue Alá, está flama, eh Que la voy a poner donde te dije Que si me hablo